Hechizo de Hermestris Megisto para tener dinero. Este hechizo es un ritual simple que se puede realizar para atraer dinero y prosperidad. Se basa en las enseñanzas del hermetismo, una tradición esotérica que se originó en el Antiguo Egipto. Materiales. Una vela verde. Un trozo de papel. Un bolígrafo. Una moneda. Instrucciones. Enciende la vela verde en un lugar tranquilo y seguro. En el trozo de papel, escribe tu deseo de tener dinero y prosperidad. Firma el papel con tu nombre. Coloca la moneda sobre el papel. Mira la vela y repite la siguiente oración tres veces. Oh, Hermestris Megisto. Gran sabio y maestro. Ayúdame a atraer dinero y prosperidad. Abre mis caminos a la abundancia. Que así sea. Deja que la vela se consuma por completo. Guarda el papel y la moneda en un lugar seguro. Consejos. Realiza este hechizo con fe y confianza. Visualiza tu deseo de tener dinero y prosperidad. Sé agradecido por todo lo que tienes. Advertencia. Advertencia. Este hechizo no es una garantía de que recibirás dinero. Sin embargo, puede ayudarte a atraer la energía de la abundancia y la prosperidad a tu vida. Variantes. Si deseas un hechizo más poderoso, puedes usar una vela de siete colores. También puedes añadir otros elementos al hechizo, como hierbas o aceites esenciales. Explicación. El color verde se asocia con la prosperidad y la abundancia. La vela verde representa tu deseo de atraer estas energías a tu vida. El papel representa tu intención. Al escribir tu deseo, estás clarificando lo que deseas atraer. La firma con tu nombre representa tu compromiso con el hechizo. La moneda representa la abundancia. Al colocarla sobre el papel, estás anclando tu deseo a la realidad. La oración invoca a Hermes Trismegisto, un sabio y maestro hermético. Hermes es considerado el dios de la magia, la sabiduría y el comercio. La visualización es una herramienta poderosa que puede ayudarte a manifestar tus deseos. Cuando visualizas tu deseo, estás enviando un mensaje al universo de lo que deseas. La gratitud es una actitud que atrae más abundancia a tu vida. Cuando eres agradecido por lo que tienes, estás abriendo tu corazón a recibir más. La gratitud es una actitud que atrae más abundancia a tu vida.